Es triste reconocer estos datos, esta situación que se da en el mundo, que se da en nuestro país, que se da en muchos de nuestros hogares, más de lo que nosotros pudiéramos suponer. Y es por ello que hablaremos sobre el maltrato infantil y sobre todo cómo reconocerlo. Y para ello le damos la bienvenida a la psicóloga Lilian Lara. ¿Cómo estás Lilian? Bienvenida a la plena. Muchas gracias por la invitación. Venimos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Educación Preventiva. Y pues el tema nuevamente nos toca maltrato infantil. Claro, y sobre todo es un tema con el cual ustedes están conviviendo diariamente. ¿Qué debemos entender por maltrato infantil? Maltrato infantil son todos los actos u omisiones, todo lo que tenga que ver en relación al niño y que ese niño tenga un daño real o potencial. Que el niño se sienta en riesgo o que sea un riesgo real, sea en lo emocional, en lo psicológico, en su salud, su integridad física, en lo sexual, en lo comercial. Cualquier cosa que no permita que el niño se desarrolle de manera integral y en paz. Bien. Y bueno, en todas estas áreas, como tú dices, es muy fácil reconocer y saber que es un maltrato físico, que son los golpes. Es un maltrato sexual, que es este tipo de abuso también. Pero el psicológico, el emocional, ¿este cómo se da para reconocerlo? Sí, ahorita que estás mirando las estadísticas, que sea 6 de cada 10 niños, yo creo que todos los niños en algún momento han sufrido de maltrato. Y todos los papás en algún momento hemos maltratado a nuestros hijos. De alguna manera, consciente e inconscientemente lo hemos hecho, unos más que otros. Pero el emocional y lo psicológico es lo que tú dices, no está tan fácil reconocerlo. Entonces, si no está tan fácil reconocerlo, yo tampoco lo reconozco cuando yo lo hago. Porque el hecho de criticar a mi hijo, de invalidar sus opiniones, sus sentimientos, decirle, ¿por qué lloras por eso? Es decirle, eso no es importante. El que el niño te esté diciendo que quiere tu atención y tú digas, yo doy todo por mis hijos, pero no das tu tiempo, ni tu energía, ni tu comodidad. En realidad, eso es un abandono y es un maltrato físico, emocional o psicológico. Fíjate, el compararlo con otros niños o con otros hermanos y de esta manera estar lastimando su autoestima, ese es maltrato psicológico. Ajá, y más que nada, por ejemplo, si yo lo comparo con otra persona, no es tanto que él se sienta mal en comparación al otro niño. Si no se siente mal en relación a que él esperaría que tú lo aceptes y lo ames tal como es él, ¿no? Como decir, no lleno las expectativas de mi mamá o de mi abuela o de mi papá. Ese es el dolor que genera el niño. Y como dicen, este tipo de golpes, ¿no? De palabras, son más dolorosas y muchas veces tardan más en cicatrizar o nunca cicatrizar que los golpes físicos, que esos llegan a cicatrizar. Porque estás lastimando lo más valioso que ese ser humano tiene, que es su amor propio, ¿no? El decirle, eres un burro, eres un inútil, nada te sale bien, ¿para qué naciste? Y nos puede parecer increíble que haya papás que digan eso, pero créanme, los hay. Para que naciste nunca te hubiera tenido, eres un estorbo, eres una lata. Todo esto es estar golpeando y golpeando a ese ser humano. Y no hay una comparación que yo diga, es más grave el abuso emocional que el abuso físico. Porque eso dependerá de la frecuencia, dependerá de la intensidad, dependerá de quién genera el maltrato y dependerá del temperamento del niño, del medio social en el que se desarrolla. Entonces, yo puedo ser con mi niño físicamente abusivo y con mi otro hijo emocionalmente abusivo. Pero mis dos niños van a reaccionar de maneras totalmente diferentes. Entonces, yo no puedo decir, ah, pues al cabo que yo no les grito. Yo nada más los nalgueo, ¿no? O yo no les pego, pero yo nada más los abandono, no les hago caso. Entonces, no quiere decir que una cosa sea más grave que la otra. Simplemente, hace ratito dijiste una frase, como que entre más paz tengamos, más fuertes somos. Y en eso radica la violencia hacia los niños, el maltrato hacia los niños. Si yo soy un papá que vive en paz, que estoy íntegro, que me siento fuerte, seguro, eso es lo que yo le voy a dar a mis hijos, ni siquiera con una teoría o un libro. Eso es lo que me va a salir naturalmente. Y yo creo que anteriormente había gente sin educación formal y que tenía muy buena educación con sus hijos. Por su sentido común. Porque tenía sentido común, porque había una sabiduría implícita en el ser humano, ¿no? Que poco a poco a veces lo vamos perdiendo como en la rapidez de los tiempos. Y ahorita estamos nada más viendo como generando, generando. Y olvidamos como establecer los vínculos conmigo mismo y luego con mis hijos. Bien, entonces, ¿cómo podemos reconocer las causas? ¿Cuáles son las causas del maltrato infantil? Hay diferentes causas. El primero es de los papás. Si un papá ya tuvo una historia de violencia en su infancia, es muy probable que la repita. Que repita lo mismo que él recibió de niño o lo de a sus hijos. No quiere decir que es una garantía o que es una ley universal, pero es muy probable. Puede ser un papá que también tenga problemas psiquiátricos o de depresión, o un papá que tenía unas expectativas diferentes acerca de sus hijos, o un papá que tiene baja tolerancia a la frustración. Un padre, a lo mejor, adolescente, que todavía no tiene las habilidades para sobrellevar la educación de un hijo. Tiene que ver mucho con los papás, pero también tiene que ver con el embarazo. Si el embarazo fue no deseado o fue conflictivo. El sentimiento que yo genero con mi hijo desde que está en mi vientre. Tiene que ver con las características del niño. Si el niño viene con un trastorno psicológico, si el niño viene con un trastorno psiquiátrico, una enfermedad crónica, una malformación, o su temperamento es muy explosivo, un niño que llora mucho. Súmalo con un papá con baja tolerancia a la frustración y se hace la bomba. También tiene que ver con la familia. A veces las familias tienen una expectativa acerca de los hijos. Los González somos de 10, y nace Julio González, que se saca 8, 9, 7, y entonces hay maltrato. O 4, y entonces hay maltrato hacia ese niño. Y también tiene que ver mucho con el entorno. Tú sabes que entre menos necesidades básicas estén satisfechas, se genera más frustración de la familia, los papás están más estresados, y obviamente el trato hacia los niños es la medida. Es decir, cuando hay problemas económicos también, los padres por este mismo estrés, muchas veces sacan todo eso que se generó. Sus frustraciones. Sus frustraciones con sus hijos. Sí, entonces un papá, entre mejores condiciones tenga vida, para él mismo va a ser más fácil con los niños. Conocemos papás que tienen situaciones bien complicadas, y aún así logran mantener la integridad y tratar bien a sus hijos, pero obviamente es mucho más complicado. Entonces yo tengo que buscar como papá sentirme bien, buscar mi bienestar y poder ofrecerle eso a mis hijos, y que ellos vean que ser adulto es bueno, que ser papá es bueno. Entonces que digan, yo no tengo miedo de crecer, yo no tengo miedo de ser papá, yo no tengo miedo de ser mamá, y que vean que su papá es una persona segura. Para ellos, para los niños es una fortaleza eso. Bien, y bueno, todos los padres de familia queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces no estamos haciendo las cosas bien, no estamos diciendo las cosas bien, porque no sabemos y ni cuenta nos damos. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que mi hijo es un niño maltratado? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Que yo lo estoy maltratando, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con los cambios de conducta de mis hijos, o no puedo darme cuenta si yo soy el que lo está maltratando por medio de cómo se porta mi hijo. O bueno, yo creo que podría ser algo así. Si el niño se porta de una manera conmigo y es muy diferente en otra parte, quiere decir que lo que está teniendo conmigo, el niño sabe a lo mejor que portarse mal conmigo es como su rebeldía o su rechazo hacia su manera de cómo yo lo trato. O llamar la atención. No me estás prestando atención, me porto mal, porque es cuando ya volteas a verme, aunque sea para regañarme, pero me volteaste a verme. Por ejemplo, es bien común que los papás lleven a los niños a terapia infantil y le digan al psicólogo, no, se porta muy mal, no hace caso, no sigue instrucciones. El niño lo llevan con el terapeuta y se porta excelente el niño, ¿no? Entonces el niño no es que no sepa portarse bien, es que sabe con quién sí, con quién no y qué consigue de cada una de esas partes. Entonces dice, con el psicólogo me trata con respeto, yo también soy respetuoso, pero si mi mamá no es respetuosa conmigo, no es amorosa, pues yo tengo que buscar algo o para vengarme o para llamar la atención, ¿no? Y lo otro, nosotros como sociedad estamos muy acostumbrados a decir, si el niño es conflictivo, tiene problemas, ¿sí? Pero no estamos acostumbrados a decir, si el niño es demasiado amoroso, si el niño es demasiado servicial, que tú dices, es un niño precioso, es un niño de 10, ¿no? Pero a veces esos niños están tan necesitados de afecto y atención que están buscando tu reconocimiento, entonces se portan bien en todos los ámbitos, pero no quiere decir que sea lo más saludable, porque hay un dolor interno, ¿no? Que dice, por favor, acéptame así, de alguna manera tengo que quedar bien. ¿Cuál es el problema con eso? Que cuando sean grandes van a querer satisfacer las necesidades de todos los demás y las suyas van a quedar al final de la vida. Reprimiendo sus propios sentimientos. Así es, con tal de que lo quieran. Solo por buscar la aprobación del resto. Así es, así es. Bien.